Subtitulado por Jnkoil 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 Llevo un porraceitor para pegar. ¿Que se ha dormido? Flipa que me lo habéis niñado. No, yo no. ¿No que va? Mi bicho, yo tengo el mio. Ah, vale, vale. Porque si coges... Este tío... Dinámica del juego, eso que es. Ya sé. Creo que con este arma puedo pegar críticos. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Basta, Divi. Das un poco de asco ya. Oye, déjame, déjame, déjame. Ha sido pichi. Se la comió, se la comió. Flipas. Flipas. Hombre. Es amigo. Si, hombre. No canses más. No canses más. Flipas, mira las armas que llevan. Mira ese, mira. No. Ala, flechazón de mi huevo. Tiene la bala de los ciclos. No. No. Ah, vale. Que estoy aquí solo con... Vale, a tomar por culo. No. Revivirme, revivirme, revivirme. Pichi. Flipas. Mira, 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 mira. Para quien va a la comida. A ver, cójotela. Vale, no. Ya se va. Con el puto pichi. Lo he revivido a Nico con tons de vida, eh. ¿Estos quiénes son? ¿Quiénes van a ser enemigos de la corte? De otros reinos. ¿Otro reinos? ¿Qué dices? ¿Y por qué este bicho me trae un arma? Una caña de miscarga. Una caña de miscarga. Una caña de miscarga. Sí, el Windolin. Ah, tío, baby. Y las raíces salen. Sí, las raíces salen. Sí, verdad. Ay. Bueno, me ha dejado. Se ha interpuesto un tío. Mira, el de los bocaos. El de los bocaos. El de los bocaos. El de los bollecaos no, eh, pichi. Es el robador. El arse. Te va a ir usted de más rápido que el carajo. Lo que hay detrás. Quiero verlo. Vamos para adelante. Hola. Dale, dale. Yo no sé si me he atascado o qué, a ver. O sea que es un decorado, en realidad. No, no tiene nada que ver con el juego de San 2D, ¿no? ¿Qué es eso de 2D? Pero que mueras ya. Y no que no mueres. Morite, boludo. Ahora sí. No. Pa' tomar por culo. ¿Quieres más? ¿Pero por qué no te mueres, maldita sea? ¿Pero por qué no te dice que vayamos a...? Este juego es una estafa. Prenden que te saco unos cuantos más. Este juego es una estafa. Este juego es la hostia puta. Si, es una estafa. ¿Tú crees que un ataque puede ser pingüinos y pichos raros? Ahí. Hombre, claro. Dije, espérate a ver al alien. ¿Estoy peleando? ¡Una rana! ¡Una rana! No sé ni qué es. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Trae ese, ¿eh? La raíz de la raíz de... Aquí. De ahí estás tú sola ahí. ¿De qué hablas? A ver, que me ha tocado el tío que caga a los peluditos y me ha dejado... ¡Con pipis! ¡Ey! ¡Suscríbete a gustos! ¡Hasta de bien! ¡Jasin time! ¡Fíjatelo! ¡Hala! Están ahí también... ¡Oh! Vale. Más, más Que son pocos A ver, pichis Sabes que ya para subir de nivel cuesta, ¿no? Pero tú que me sacas cuatro ¿Sí, no? Flipas O sea, que este es rusheo de verdad Estamos jodidos de vida, ¿eh? Hombre Por todo de nuestra parte Increíble Enemies, ya nada Gracias Toma, crítico ahí Crítico ahí A ver si me pongo de pie Pelado a la izquierda Muy salto Qué pollo ahí, Nico, pichis Pichis Espera, espera Pichis Pichis se va a ir Tampocalo tú Lo llego, lo llego ¡Pero me he saltado, letargao! ¡Pero tú eres tonto! A repartir palo Esta mascota no sé ni lo que hace El señor popcorn Es el mejor ataque de un videojuego De hecho, ya verás lo siguiente Porque es que lo vais a ver Y va a decir Es verdad Ah, yo le meto bastante con la magia Sí, sí, sí Hay que A este hay que meterla de magia Nada más Joder No hay capaces de piche Joder, macho Joder Con la paciencia Pero si no ha pillado a Nico era la pata esa que pega en Ryu y Ken. Le he pillado, le he pillado, no tengo golpe. ¿Ya qué? Mira, me estoy cansando ya, eh. Es verdad, yo le puedo golpear con esta, ¿eh? No, no le da por no echar las líneas. Claro, es que la putada de estos es que tiene que estar justo. Sí. Yo creo que a los dos le damos bastante. Pero tienes que ponerte en la línea. Y no demasiado cerca. Ahí más es un Sor Ryuken, eh. Ahora ven un Hatta Tatu Ken. Hatta Tatu Ken. No. Hostia, es un Sor Ryuken ahí. Ayudarme. Helmi, Helmi, Helmi. Pa' otro. El macho, joder, el macho. Ah, ya está en la época del Hatta Tatu Ken. Es que no me da tiempo a hacer nada. Oh, muerto otra vez. Este Pichí. Lo estaba viendo. Pichí. A ver, muerto. Estoy trabajando el vídeo. Casi no le hago nada, tío. Porque eso es lo que hago yo. Estoy muerto ahí. Rápido, Pichí. Rap. No lo hagas. Y pasa, es que ya. Sí, bueno. Es lo que tú te crees. No canses más con el Hatta Tatu Ken de los cojones. me ha tocado la puntita de la tibia y me ha matado no tiene vida dale por dios, dale uno mas ahí le he dado ayudarme, ayudarme espérate, espérate espérate, vais a morir todos no, pero es que lo que tengo que hacer es que para que salga pichi, aquí te he dado flipas hola gracias osea todo esto para hacer palomitas, no tenia microondas o que en esa época no, toma, sopla y nico no, te toca a ti levantame ya, no no parejo junto a nuestro pichilón venderemos por el mundo a fuerza la amistad hasta librar la tierra de los MeraTribers y descubrir la verdad el poder del vendedor en el selve Silver Knights beat ti oa Gracias por ver el video.